¿Sabías que en los campos de concentración nazis murieron miles de personas solamente por ser de piel negra? Personas africanas, negras, que fueron deportados a campos de concentración nazi por pertenecer a la resistencia, ser soldados o haber sido apresados en alguna emboscada. Numerosos africanos, antillanos, estadounidenses y europeos conocieron ese infierno. Sufrieron en Dachau, Mahausen y Auschwitz, donde se les sometía a las peores humillaciones. Ahora tenemos la oportunidad de dar a conocer el drama vivido por todos ellos y ellas con este libro, Noirs das le Camps nazis, originalmente escrita por Serge Villet y que ahora queremos traducir al castellano y catalán para que esta obra pueda ser leída en otros idiomas y este mensaje se multiplique. A través de testimonios de supervivientes recogidos en Alemania, Bélgica, Francia, España y Senegal, este libro homenajea a todas esas personas y abre una ventana para conmemorar el 60º aniversario de la liberación de los campos nazis. Queremos que nos acompañes en la difusión de este mensaje. Solo con tu aporte será posible. Porque nadie merece caer en el olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!